¡Hola niños! ¿Cómo están? Nos encontramos en otro video, esta vez en el desafío número 3 de la asignatura de Ciencias Naturales, que junto a la profesora Corín tenemos preparado para ustedes, que deberán realizar la segunda semana del mes de octubre. ¡Los invitamos! El objetivo en esta ocasión es identificar la ubicación de algunos órganos escribiendo su posición en el cuerpo humano. En este desafío entonces trabajaremos conociendo algunos órganos importantes del cuerpo humano y luego los ubicaremos en el cuerpo humano según su posición. Nuestro cuerpo humano contiene órganos que están diseñados para cumplir funciones independientes o interrelacionadas, que son vitales para que las personas puedan vivir. Por ello, que en esta ocasión veremos algunas partes del cuerpo humano. Entonces ahora veremos cuáles son algunas partes de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está compuesto de tres partes. Una es la cabeza, otra es el tronco y las extremidades. La cabeza está formada por el cráneo y por la cara. La cara contiene la frente, mejillas, barbilla, ojos y boca. El tronco lo forma la zona del pecho, que se llama tórax, y la zona del abdomen. También tenemos las extremidades superiores, que son los brazos, y las inferiores, que son las piernas. Las extremidades superiores se dividen en brazo, antebrazo y la mano. Las extremidades inferiores se dividen en muslo, en pierna y en pie. Ahora veremos qué órganos componen nuestro cuerpo, pero por dentro. Al interior de nuestro cuerpo se encuentran los órganos, que lo hacen funcionar. También tenemos huesos y músculos en todo nuestro cuerpo, que sirven para mantener la postura y realizar nuestros movimientos. En la cabeza se encuentra el cerebro, que es el órgano que nos permite pensar. En el tronco tenemos muchos órganos, entre ellos está el corazón, los pulmones, el estómago, el hígado y el intestino. Como mencionamos anteriormente, nuestros huesos y nuestros músculos están en todo nuestro cuerpo. Los huesos proporcionan sostén a nuestro cuerpo y ayudan a darle forma. Los músculos tiran de las articulaciones, lo que nos permite movernos. Por eso son tan importantes para nuestro día a día. Como mencionamos anteriormente, nuestro cuerpo está compuesto por distintas partes y órganos. Órganos internos como el corazón y los pulmones. Como también tenemos los huesos que nos permiten sostenernos diariamente. También tenemos nuestros músculos que nos permiten movernos día a día. Ahora, a partir de lo escuchado, te invito a conocer nuestro desafío. Para este desafío vas a necesitar tu cuaderno de ciencias naturales, tu lápiz y tu goma y tus lápices de colores. En tu cuaderno, contesta las siguientes preguntas. Primero, ¿cuáles son las tres partes importantes de nuestro cuerpo humano según el video? ¿Indica los órganos que componen la cabeza? También indica qué órganos componen el tronco. Finalmente, indica qué son las extremidades inferiores y superiores. Luego, dibuja la silueta del cuerpo humano y anota las partes del cuerpo que se detallan a continuación. Recuerde que es muy importante que las anotes en el lugar donde se ubica. Miren este ejemplo. En mi cuaderno anoté la fecha. El objetivo, registré las preguntas, dejé un espacio para poder contestar y anotar mi respuesta. Entonces, en mi cuaderno, dibujé el contorno del cuerpo humano. En la parte superior puse el cerebro y en la parte del tórax puse el estómago. Para poder marcar los músculos, yo hice una línea en todo el contorno del cuerpo porque estos órganos están en todo nuestro cuerpo. Cuando puedes realizar tu desafío, sácalo una fotografía y envíaselo a tu profesora. Recuerda que después de terminar tu desafío, debes enviarlo a través de WhatsApp o por correo. Los estudiantes del segundo básico A a la profesora Corín y los del segundo básico B a la profesora Tamara. No olvides que después de cada desafío debes realizar tu bitácora. También tienes el primer plazo para entregar tu desafío el día miércoles y luego el segundo plazo el día viernes para poder hacer la devaluación a través de una rúbrica. El día de retroalimentación de nuestro desafío será el día jueves a las 4 de la tarde. Ambos cursos, el segundo básico A y el segundo básico B. Y muy importante, cuídate. Nos vemos en un próximo vídeo.